Abbey Road es uno de los estudios de grabación más importantes en todo el mundo, no por menos la banda inglesa The Beatles grabó allí algunas de sus canciones más famosas. Alrededor de este templo de la música se han construido toda clase de mitos, por lo que Google decidió lanzar un paseo virtual, gracias a 150 fotografías panorámicas que hacen posible recorrer cada rincón de este mítico estudio londinense. Para crear esta experiencia detallada e interactiva dentro de los estudios de Abbey Road, Google ha incluido en el recorrido imágenes de 360 grados, y tan solo hay que hacer clic en el ratón para avanzar por las diferentes salas de los estudios ubicados en el residencial barrio londinense de St. John's. Esta colaboración de Google ofrece al mundo entero la oportunidad de conocer cómo es el trabajo del día a día en Abbey Road y de vislumbrar la magia que existe dentro de uno de los estudios más famosos e importantes del mundo. Pues ya no entero nunca커an ya que ya casi así los去ros también han llegan todos los estudios más Coolinos. Ahora tienes que seguro q co planetar esta visión, nos formerinos más bien a 해�os y aguas perdones de vosotros. Y es este juego muy directo y efectos de la costa sin色.